Doctora Adriana Bevacua, jefa de infectología del Hospital San Martín. Muchas gracias por atendernos, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nos interesa conocer, ¿no?, respecto de los síntomas, ¿cómo detectar que podemos estar atravesando justamente un cuadro de dengue? Bueno, en principio lo primero que aparece es dolor de cabeza, cefalea, dolor detrás de los ojos, dolor retrocular. Dolor en las articulaciones, dolor en los músculos, mal estado general, la persona se siente mal. Y eso es un síntoma de alerta, sobre todo si está en algún lugar, digamos, donde ya hubo casos, casos de dengue o tuvo algún familiar con casos de dengue. Y entonces, bueno, eso hay que consultar al médico. Lo que yo sí digo es que, por favor, que no se mediquen solos y que vayan a la consulta médica, ¿no? Es importante. ¿Incluso sin fiebre se puede presentar este cuadro? Habitualmente es con fiebre el cuadro, ¿no? Que sería un cuadro, digamos, un cuadro inicial, porque hay dengues que son, digamos, que comprometen más la salud, como puede ser un dengue hemorrágico, por ejemplo. Ya cuando el dengue es más agresivo, puede haber petequias que son pequeños puntitos de sangre, digamos, no porque esté sangrando, sino que se ven como lunares de sangre. Puede haber manchas en la piel, puede haber hemorragia bucal. Es decir, eso ya es un poco bastante más complicado y la persona debería estar internada. Cuando aparecen las manchas, entonces es una alerta, bueno, incendio. Es una alerta. Sí, es una alerta. Pero siempre que estén con síntomas, por favor, consulten a su médico. Hay un protocolo hoy por hoy establecido justamente para estos casos, cuando se presenta la sintomatología, ¿cómo se procede en cuanto a las consultas médicas? Hay un protocolo que es nacional. Cuando la persona se siente mal, mal estado general, tiene fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores articulares, que vaya al médico urgente. ¿Y el análisis? Eso es así. Sobre todo, sobre todo, perdón, sobre todo si aparecen manchas o aparece alguna hemorragia nasal o bucal, bueno, ahí con más razón, urgente al médico. ¿El diagnóstico se da sí o sí mediante análisis? No, el diagnóstico es clínico. Los estudios de laboratorio son bastante complicados porque hay que dosar ciertas proteínas o se puede estudiar el genoma. Pero, en general, lo que se pide es un laboratorio donde uno lo que puede ver es que bajan las plaquetas, por ejemplo, en la persona y puede haber una plaquetopeña, lo cual no siempre aparece. Pero, juntando el hemograma, juntando las signos sintomatología y sobre todo el hábitat, y bueno, se hace el diagnóstico. ¿Por qué es importante mantener reposo cuando se dan estos cuadros? ¿Y por cuánto tiempo se puede prolongar esta situación? No, el reposo se hace por el mal estado general de la persona, porque el dengue no tiene un tratamiento específico, digamos. Lo que se hace es lo que se llama tratamiento sintomático, es decir, analgésicos, a veces suero, porque si la persona está un poco deshidratada, pero son tratamientos que no es específico, no tiene el dengue un tratamiento específico. ¿Y puede afectar de la misma manera a niños como adultos y adultos mayores? El dengue es a cualquier edad, desde chiquitos recién nacidos hasta personas de tercera edad. Digo, pueden presentar la misma gravedad en cuanto a casos. Una persona sana puede presentar un cuadro grave, y al igual que un niño, un adulto mayor. No hay diferencia. Efectivamente, efectivamente. Lo que sí hay que hacer hincapié es en el tema de prevención. Sí. Porque ustedes saben que el dengue está producido por la picadura de un mosquito, que también produce la fibra amarilla, que se llama Aedes aegypti. Y bueno, hay que tener mucho cuidado con esto, hay que prevenir, hay que usar, como es la sustancia, no me sale la palabra ahora, que es contra los mosquitos. Repelente. Repelente, efectivamente, no me salía. Hay que tener cuidado con los recipientes con agua, porque eso es para el crecimiento del mosquito. Entonces, los recipientes deben estar dados vuelta, sin líquido. Bueno, por supuesto, asear el lugar, limpiar y utilizar los repelentes que corresponden. Adriana Bebacua, jefa de infectología del Hospital San Martín, realmente le agradecemos por este contacto. No, por favor, muchas gracias a ustedes por llamar. Hasta luego.